Somos los delfines y os vamos a hablar del fondo del mar. Aquí hemos hecho un submarino, aquí un barco hundido, aquí un pulpo, aquí una cueva, aquí un ancla y aquí una concha. Y aquí hemos hecho algas, unas piedras y las velas rotas. ¿Es un paisaje natural o artificial? Medio natural, medio artificial. ¿Por qué? Porque el submarino es artificial, el barco es artificial y el ancla es artificial. ¿Y lo demás? Lo demás es todo natural. Entonces, os voy a hablar de los paisajes. Somos el equipo de las abejas. Y en este paisaje hemos hecho un prado, unas montañas, un río, un puente y una carretera. Este paisaje es medio natural y medio artificial, porque el prado, el río y las montañas son naturales y el puente y la carretera son artificiales. ¿Es de interior o de costa? Es de interior. ¿Por qué? Porque aquí no hay mares ni playas. Hola, somos los delfiles y hoy los delfiles los alcoholes. El río y la carretera son de la playa. Aquí hemos hecho casitas, aquí montañas, aquí ángoles, una palmera con cocos, cocos porridos o caídos, allenas, peces y aquí una lancha. Y este paisaje es un paisaje de interior, de interior o de costa. ¿Natural o artificial? Un poco de todo. ¿Qué es natural y qué es artificial? Lo natural es la isla, la palmera, los tocos, los árboles, las montañas, los peces y el artificial es las casas y la lancha. Hola, somos el equipo de las hormigas. Hemos hecho un paisaje natural y también un poco artificial. Hemos hecho montañas, árboles, un río, flores, una valla y también hemos hecho un puente. Y lo natural es los árboles, las montañas, las flores y el río. Y lo artificial es el puente. ¿Es de interior o de costa, este paisaje? De interior. ¿Por qué? Porque no tiene mar. Un paisaje natural. Todas las arenas. En cuanto al ver elboles, Gracias.